No puede ser Oh my god, miren eso, miren eso, miren, 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 miren Ni la quiero ver, oh my god Oh, se lo robó el ron ron Qué jugada, qué tremenda jugada, compadre 666, come on up mi gente Una vez más, en otro contenido de 07 en MLB Day Show Ustedes van a ver acción, hombres por los aires en este partido Y verán el final, como lo dejamos en el cuadro de Película Vamos a echar, vamos a echar, vamos al play Vámonos cueto, vámonos cueto, cueto, acueta, lo mandalo a acostar, cueto a todos Mándalo a acostar Cinco menos de Película Sí, va año 07 Playboy Vamos allá, lleva dos, lleva dos Lo ponchó, lo bailó con swing Primer ponche de la entrada Lo abanita Lleva dos Rolling, línea que pasa de hit, papá Cuidadito, cuidadito si te vas, cuidadito Lleva dos Mmm, lleva dos Mmm Que no lo pasó, que no lo pasó Lo bailó con swing, papá No, y ahora, no te va a ponchar No, y ahora, no te va a ponchar No, y ahora, no te va a ponchar Ah, pero no quiere tirar Lleana, tres y dos Ave María purísima No, 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 no Vámonos Ah, de fao Mmm, de fao otra vez Ahora sí Por la vía contraria Vamos, 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 vamos Doble, doble, doble De cacón, doble, doble Tírate, 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 tírate Batazo, bien alto, bien elevado, bien atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás En la zona de seguridad, de seguridad y esa pelota, la captura Se la robó Y robamos toda la casa Sin dejar que algún lazo la gota de dinero, que no sé qué es eso No puede ser Oh, my God, miren eso, miren eso, miren, 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 miren Ni la quiero ver, oh, my God Oh, se lo robó el rum rum Qué jugada, qué tremenda jugada, compadre Devers, the baby face, the assassin Ave María Mmm, entre dos Devers, bien atrás, bien atrás, esa bola pico Doblete de Devers Y ahora, Jimmy Fox He's got the power, but great contact skills One of the best contact hitters in the game In the dirt, blocked And no movement on the bases, it's ball one Vámonos Fox Deporte Let's go No llega para cambiar el piche tan temprano No way, no lo creo No lo creo Oh, vas a cambiar el piche Lo va a cambiar en el primer inning, creo Increíble si lo cambia Usa calentar, parece Tres bolas, cero strike, vamos No Wow Dos por uno el partido All set for the start of the inning Here's the power hitting catcher, Joe Mauer Vamos allá Vamos allá Cayó el segundo Griffey Makuche Brad Vámonos Oh my God Vamos, mascota Oh my God Oh my God Oh my God Lo ponchó y lo bailó Lo ponchó y lo bailó Lo ponchó y lo bailó Cabezón Cabezón La puso del otro lado y empató el partido Me llamaste Me estás llamando Se impone la rabia Arrrr Arrrr Sí va en 07 Ay, sí Qué golpe Le dio Pero se quedó De este lado Sí, cómo no Se empató el partido Miren que tablazo No olvides suscribirte Al canal Dale ahí, clink, clink, clink Y deja tu comentario también Vamos allá la mascota Agativo Ahí Vamos allá Tres A Deberse Deberse dar un hit Vamos O un home run Puede ser Vámonos Fox Vámonos Oh my God Oh wow Vamos allá Vamos Sí Bien atrás Bien atrás En la zona de seguridad Bien atrás Bien atrás Se quedó esa pelota Oh my God Dio el hit Dio el hit No Vamos allá Doble matanza Terminó el inning Doble play Hay que desempatar Oh my God Uy No Wow Vámonos 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 Vamos allá Vamos allá Eso es dos aos papá Dos aos Así que si le daba bien Mira Había que buscar Lo ponchó y lo bailó con swing Como debe de ser Oh my God Now here is Jesse Winker And first offering Is fouled off First and second Here No outs Next offering Is fouled back And a foul ball He stays alive Vamos allá Oh my God And that is a big first out Two on one out Here is a big power threat Joe Mowen Vamos allá Doble play papá Mmm Por la vía 63 Ya Vamos Vamos Ah pero no te desesperes Bro Wow 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 Vamos Vamos Let's go Y lo ponchó papá Cerito de oro Tú te estás poniendo medio Cucu Cucu No Sí Sí Se quedó Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá papá Vamos Un palo y lo dejamos en el cuadro Vamos allá hombre No te quite para que tú veas Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ganamos 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 Así se gana un partido papi No te vayas No te vayas Se fue Se marchó Y se marchó Bye Y a su barco le llamó Libertad Así que te gustan Así que te gustan los partidos ¿Verdad que sí? Vámonos 666 Como no de película Tú que me estás mirando Dime que te gustó el partido Dime cómo terminó Y dime que te encantó Ese partidazo que acabas de ver Y cómo lo dejamos en el cuadro Así que yo espero que tú me sigas En toda la plataforma Y dale like Comenta No te olvides De suscribirte al canal Para más contenido Si va año 07 No te olvides